La verdad es que todavía no caigo, así que sí, muy contento. La verdad que por lo que uno viene trabajando durante tanto tiempo, a veces vos decís, bueno, da algunos frutos y bueno, pasó ahora este fin de semana. ¿Ya lo tenías decidido que te ibas a presentar como solista? ¿Fue algo medio improvisado? ¿Lo venías masticando desde hace algún tiempo? No, no, hace un tiempo que lo venía masticando, quería estar armando la banda, digamos, el grupo que me iba a acompañar, ya tenía las ideas, después al final salió medio como para otro lado. ¿Por qué? Contame. No, porque vos sabés que estaba planeando armar algo con una chica que toca violín y otro chico que toca la percusión. Y después al final, bueno, por cuestiones laborales y esas cuestiones, ellos no pudieron. Entonces, como también a la par estoy tocando con los amigos que me acompañaron, que son Pablo y José Ayala, bueno, le hice la propuesta a ellos para ir al precofín, que en fin me dijeron que sí. Y bueno, se sumó el chico de la percusión que te había hablado antes. Así que bueno, lo que tenía planeado por un lado, al final salió, pero con otros músicos. Con otros músicos. ¿Y cuáles fueron los temas que interpretaste? La primera ronda interpretamos Dueño del Tiempo, una chacarera de un compositor chaqueño, Germán Calver, y el jurado eligió un chamamé canción de Cipro Segovia entre Vero del Ramón. Y después, primero, ¿cuántos eran los que eran solistas? ¿Con cuántos competías? La categoría solista vocal masculino, que es la que competimos nosotros, eran 12, 12 participantes. Era la que más participantes tenía en la categoría. Bien. ¿Y ahí quedaste entre los finalistas? Entre los finalistas pasaron 6 a la final, entre los cuales también te voy a destacar que estaba Gustavo Díaz, y acá de San Carlos también, mi amigo. Seguro. Así que bueno, pasamos 6 a la final. Bien. Y bueno, después tuve la sorpresa de ganar. Bien. ¿Y ganaste con qué? ¿Interpretando qué? ¿Una zamba? Empezamos a una zamba de Ramírez González, la luz que me entregaba. Esa nos dio. ¿Qué es una preciosura, una dulzura de canción? Sí, hermosa, hermosa. Hace un tiempo que la vengo cantando y bueno, de ahí como que me sentí cómodo con la canción y la verdad que la pegamos. Bien. ¿Y esto es una decisión personal, Diego? ¿Vos mismo te sentís cómodo con tal o cual canción? ¿Te lo van sugiriendo también algunos amigos? ¿Cómo es la selección? En esta unidad, todas las canciones que presentamos, que son 6 en total, las que hay que presentar en planilla, las elegí todas yo. Son canciones que vengo trabajando ya hace un tiempo. Entonces sí, la verdad que me sentí cómodo con esas y uno corría con esa ventaja, digamos, y uno ya las viene tocando, ¿no es cierto? Claro, claro. Y después, ahora lo que se viene, ¿qué es? ¿Cómo sigue esta historia para el Cosquín Mayor? Y la historia sigue que tenemos que participar en el pre-Cosquín que se realiza allá, en la ciudad de Cosquín, en el escenario mayor. También se puede ver a través de internet, digamos, es una competencia, digamos, otra vez allá. Y es un certamen donde se encuentran todas las sedes del país, porque allá, digamos, van a llegar todos bravos, de una calidad tremenda. Y bueno, está lindo también. Yo ya tuve la oportunidad de ir dos veces, pero siempre como músico acompañante. Así que lo que se vive es muy lindo, sobre todo los contos y las relaciones que uno puede hacer y gente por conocer, ¿cierto? Y bueno, apuntamos a esas cuestiones y a por ahí que se abra alguna otra puerta. Son otras vidrieras. Claro. ¿Y esto te vas qué día? A nosotros nos conmigo 7 y 8 de enero, que es donde participa la sede de Rafaela, a la cual voy a ir sentando, porque el precochismo es ahí. Así que durante esos dos días se presenta todo lo que participó en la sede de Rafaela, en tanto danza y música. Y allá nos encontramos con, no me acuerdo bien cuál es la sede que participa también en esos dos días, creo que son 3 o 4 sedes por noche. Claro. Dimensionemos cuántas etapas hay que ir pasando para llegar al escenario mayor a la noche del Festival Grande, ¿no? Es tremendo, sí. Pasaste una primera instancia entre 6 músicos finalistas, después pasaste otra instancia obteniendo el primer premio y te vas a Cosquín. Después tenés que pasar otra más, el 7 o el 8, y después ahí se verá. Exactamente. Sí, es como cuando lo empezaba a pensar así, es como demasiado, ¿no? Como es como, nosotros estuvimos ya festejando esto, que para nosotros fue súper difícil. Este, y bueno, este, vamos con toda la alegría y todas las ganas a ver qué pasa allá, pero también arrancar otra vez sería... Tengo un mar de sílabas abiertas y la sangre desierta sin más llanto que mi voz Ay de mí, sin tu mirada clara, sin tu voz que agiganta mi pequeño corazón Ay de mí, bajo la noche larga, y soy un torpe náufrago de la canción Quise ser lo que jamás he sido, un animal perdido de tristeza y soledad Vi en tu piel, como en la flor aromas, como en las nubes formas del deseo y nada más Y no vi la luz que me entregabas abriendo nuevas alas a mi libertad No sé qué tiene tu espalda, que prende grillos al alma para cantar y cantar Pero mi guitarra sueña, que con su canto se adueña de tu silencio de sal Ay de mí, bajo la noche larga, me voy y tu mirada se quedó detrás ¡Gracias!